hola que tal muy buenas a todos les saluda como siempre su amigo ferney bienvenidos una vez más a mi canal chismes de farándula continuamos trayéndoles nuestros vídeos como los venimos haciendo diariamente pero para eso los invito a que se suscriban a nuestro canal chismes de farándula y activen la campana para tener notificaciones a diario sabemos que el éxito de luis miguel en sus canciones se debe a la inspiración en sus amores y en esta oportunidad les voy a revelar cómo lo hizo con la hermosa araceli arambula la intérprete de solo tuya que flechó a luis miguel en el año 2005 en esa época cuando luis me encantaba ya en la gira mexico por siempre la habrá cantado al oído sus motivos a araceli araceli arambula nos cuenta que si hay un hombre consentidor ese es luis miguel por su carisma y actitud radiante impregnó y combinó con la dulzura de la chule las citas de una pareja que da gusto recordar una historia de amor sin final feliz aunque con postales hermosas de sus paseos y demostraciones de cariño luis miguel es conocido por un registro vocal impecable por sus pasos de baile en los multitudinarios conciertos por un acaudalado patrimonio neto y por una lista de más de 30 celebridades en su historial amoroso que va desde celeres modelos a artistas de la música y de la actuación como araceli arambula luis miguel en su bonita relación con araceli arambula en la cual tiene dos hijos miguel y daniel después de haber terminado su relación para la época del año 2009 fue recuperando su sonrisa poco a poco y se le ve más animado y en forma junto a la modelo y corista molly hangul de 21 años de edad y ustedes que quieren comentar acerca de este tema sobre la relación de luis miguel y araceli arambula piensan que deben darse otra oportunidad en el amor bueno los espero en la caja de los comentarios los invito a que les den like y se suscriban a nuestro canal y lo compartan un abrazo muy fuerte y que tengan un feliz día